Y con mucho gusto les saludamos aquí en KDC Donde la nueva música de México se escucha bien potente A tus órdenes, hola Oiga, me puedo complacer con una canción por favor Es que me siento triste porque mi chava me dejó Dice que no puedo ser su dueño Que mi mundo es muy pequeño, que solo es de sueño Y no puedo llegar a ti Sé bien que no tengo en qué carmarte Que mi mundo es un desierto, lo cierto es que soy un loco perdido por ti Dicen que las cosas más lejanas pueden verse más cercanas Y eso me mantiene vivo Con el alma romántica Yo te pido déjame llegar a tu corazón Déjame entrar en tus sueños Déjame hacerte feliz Déjame tocar el cielo Cielo, déjame llegar a ti Cielo, déjame llegar a ti Diles que yo tengo para darte Toda la almentera de mi parte Y esta canción que nace del corazón En ella te digo En ella te digo toda mi razón Con el alma romántica Yo te pido déjame llegar a tu corazón Déjame entrar en tus sueños Déjame entrar en tus sueños Déjame hacerte feliz Déjame tocar el cielo Cielo, déjame llegar a ti Déjame tocar el cielo Cielo, déjame llegar a ti Llegar a ti Cielo, déjame llegar a ti Cielo, déjame llegar a ti ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como ese que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente no acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazo Si el día de mañana Me pierdes la fe Y no me pierdas, paloma Si alguna vez has llorado Olvídate a tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Amor que brota del alma Como ese que en mí brotó Tendrá que brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes, paloma Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Ya se te acabó la cuerda Ya no bailas como antes bailaba Eras trombo Quedabas al suelo Muchas muertes Y no te gastabas Pero el día que te dieron sin claro Aquellos malvados Te dieron la espalda Que se siente perder la partida Y caer desde arriba hasta el suelo Se rompió por completo tu orgullo Y así como ruedas Todavía te quiero Voy a levantar tu orgullo Como ya te lo había prometido Yo no soy como aquellos que fueron El abismo de tu precipicio Yo no sé pisotear la caída De un ser que me ha dado Traiciones y olvidos Que se siente perder la partida Y caer desde arriba Y caer desde arriba hasta el suelo Se rompió por completo tu orgullo Y así como ruedas Todavía te quiero Música 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 Cuando te digan Te quiero Piénsalo Cuando te digan Te amo Piénsalo Nadie que digan Esas cosas lograrán Arrancarme de tu mente Y ocupar mi lugar Cuando te miren A los ojos Piénsalo Cuando me ofrezcan Cariño Piénsalo En mí estarás Pensándose Muy bien Cuando quieran Otros labios A doyarse De tu piel Llorarás Pues jamás No olvidarás Que fuiste mía Tratarás En vano De encontrar En algún nuevo amor Pero nunca encontrarás Quien te ame Como lo hice yo Llorarás Porque siempre viviré En tu pensamiento Ni el tiempo Ni la lluvia Viento y sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Cuando te miren A los ojos Piénsalo Cuando te ofrezcan Cariño Piénsalo En mí estarás Pensándose Muy bien Cuando quieran Otros labios A doyarse De tu piel Llorarás Pues jamás Olvidarás Que fuiste mía Tratarás Tratarás En vano De encontrar En algún nuevo amor Pero nunca encontrarás Quien te ame Como lo hice yo Llorarás Porque siempre Viviré En tu pensamiento Ni el tiempo Ni la lluvia Viento y sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Llorarás Con el alma en pedazos Me resigno A perderte Con el alma Marchita Ya mi vida Cambió No te importe No te importe Que llores No te importe Mi amor No le digas A nadie Que lloramos Los dos No le digas A nadie Que me amaste En la vida Guárdate Ese secreto Por el bien De los dos Que no sepa La gente De un amor Fracasado Que no sepa La gente Que lloramos Los dos Ya me voy De tu lado Para siempre En la vida Ya me voy Fracasado Arrastrando El dolor Quise hacer De tu vida Una eterna La ilusión Pero tú No quisiste Y escogiste Lo peor No le digas A nadie Que me amaste De la vida Guárdate Ese secreto Por el bien De los dos Que no sepa La gente De un amor Fracasado Que no sepa La gente Que lloramos Los dos Música 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 Hace tiempo que quiero decirte algo y no puedo No me atrevo El calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento y tengo miedo Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado, me desespero Y me guardo un suspiro cada vez que te digo Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que así no te lo digo, me muero Te quiero mucho Y en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado, me desespero Y me guardo un suspiro cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que así no te lo digo, me muero Te quiero mucho Y en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Sol redondo Soy colorado Como la rueda de cobre De diario me estás mirando De diario me miras pobre Me has de ver Me has de ver Y con el arado O sembrando aquellas tierras Una vez por la llanura Y otra vez por la albera Sol que eres Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Y hacen lo mismo que tú Sol que eres tan parejo Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque habiendo tantas tierras Sufre tanto el campesino Sufre tanto el campesino Hay ricos que tienen muchas Y no les costó Ni un cinco Y para colmo de males Y para colmo de males La tienen sin producir Que les va a importar el pobre Si vive O se ha de morir Desde que estaba chiquillo Yo he visto a gente en el campo Sembrando a mitad o al tercio Entre ellos Mi padre santo Y cuando por suerte Se logra tener muy buena cosecha El precio está por los suelos Es parte de la estrategia ¿Y qué hacen los presidentes Para ayudar al obrero? No más acordarse de ellos Cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Del sol y de nadie más Tienes que aprender patrón Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Y hacen lo mismo que tú Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico A hacer lo mismo que tú Música Música Escucho tu voz Música 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 Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esa tristeza Una sensación Una sensación Una sensación Inevitable fin Si faltas tú Música 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 Oh, oh, oh Traigo una pena clavada Como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace el lamento Como si llorando se rieran de mí Es la vida pasada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado su amor Por serazo quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Un cariño como ave agorera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi pecado Mi pecado y mi culpa será Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor Música Aquí traigo guardada tu carta Música Música Que escribiste con tanto razón Música Tus palabras me hieren el alma Música Y me causan profundo dolor Música Ya leí muchas veces con calma Música Y me dices que no es de volver Música Música Desde entonces tan solo entre vino Puedo ahogar esa suerte tan cruel Música Yo no entiendo por qué mi destino Música Ha quedado en un largo papel Música Que con letras marco mi camino Música El camino que me dio un querer Música 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 Ya no escribas tan crueles renglones Música Música Ya no quieras con tinta jamal Música 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 Esta vida que a puños te he dado Música Yo en mi pecho te hice hasta un altar Música 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 Yo no entiendo por qué mi destino Música 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 Ha quedado en un largo papel Música Música Que con letras marco mi camino Música Música El camino que me dio un querer Música Llorando amares Voy preguntando Voy preguntando A los cuatro vientos Música Música Pa' que me digan En donde se haya Mi consentida Música Música Me es imposible Ya soportar Este sufrimiento Música Música Me estoy ahogando En la propia sangre De mi alma herida Música Música Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Música Música Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Música Música Yo no la culpo Ni la maldigo Porque la quiero Música Yo la bendigo Música Porque la adoro Con toda El alma Música Música Pero ay, 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 ay Que voy a hacer Si el corazón Me lo arranco Música Lo que me duelo más Haces no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde yo esté Aunque yo muera de dolor ¡Hijo! Pero ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arranco? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde yo esté Aunque yo muera de dolor Música ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como ese que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazo Si el día de mañana me pierdes la fe Y no me pierdas paloma Música Si alguna vez has llorado Olvidaré a tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Amor que brota del alma Como ese que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi amor Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazo Si el día de mañana me pierdes la fe A todo el mundo le vas diciendo Que me dejaste Pero no dices que fui yo mismo Quien te dejó Que fue mucho antes que tú pensabas Abandonarme Cuando en tus brazos Yo ya soñaba Con otro amor Eres mal alma De doble cara De mala entraña Que al poco tiempo De conocerte Lo adiviné Más que un cariño Busca la calle Y no me extrañes Sigue tu vida Que por mi parte Ya te olvidé Como el aceite Y el agua clara Jamás se mezclan Ni con la luna Podría juntarse jamás el sol Es imposible Juntar un ángel Con tu alma negra Como imposible Como imposible La vida misma De nuestro amor Juntar un ángel Y jamás Como el aceite Y el agua clara Jamás se mezclan Ni con la luna Podría juntarse jamás el sol Es imposible Juntar un ángel Con tu alma negra Como imposible La vida misma De nuestro amor Música 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 Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te ofrezcan cariño piénsalo En ti estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros labios aguellarse de tu piel Llorarás Pues jamás no olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrar en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás Porque siempre viviré en tu pensamiento Ni el tiempo ni la lluvia Viento y sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido Marcado en tu alma quedará Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te miren a los ojos piénsalo Que ofrezcan cariño piénsalo En mi estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros labios aguellarse de tu piel Llorarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrar en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás Porque siempre viviré en tu pensamiento Ni el tiempo ni la lluvia Viento y sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido Marcado en tu alma quedará Llorarás Hace tiempo que quiero decirte algo Yo puedo No me atrevo El calor de tu cuerpo Llega a mi pensamiento Y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Me desespero Y me guardo el suspiro Cada vez que te río Pero no puedo Decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que así no te lo digo Me muero Te quiero mucho Y en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo el suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo Decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que así no te lo digo Me muero Te quiero mucho Que en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero